Retro Gamers, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy chicos, en la sección Marito Reacciona Vamos a reaccionar a un video que yo sé Que a ustedes les va a encantar Porque tiene que ver con Skibble y Tualet Y también con Pato Fail Así es Vamos a reaccionar a la caja secreta Y misteriosa de Skibble y Tualet De Pato Fail, porque yo estoy seguro Que debe contener bastantes cosas Interesantes, así es que chicos Vamos a ver el video, así es que Ya saben chicos, pero primero tienen que darle Su buen like al video original de Pato Fail Listo, vamos a ver Cómo va esto Vamos a ver quién es, vamos a ver quién es Amigos Es Skibble Mis patitos hermosos y suculentos Sean bienvenidos a un nuevo Game Fail Chicos, sean bienvenidos una vez más A un video donde abriremos Una caja secreta Like por el setup de Pato Fail Atrás con la Switch, está genial A mi como me encanta eso, misteriosa Amigos, como ya saben, ya tenía bastante tiempo Que no abriamos una caja secreta y misteriosa En este canal, así que dije Creo que llegó el momento Ustedes me la han pedido Y bueno, para eso estamos aquí Así es, todos queremos cajas Tenemos la caja secreta y misteriosa Secretas y misteriosas Esto va a estar bueno Tenemos aquí una caja secreta y misteriosa de Skibble Tómenle chicos, pero esperen Ustedes creen que tenga peluches? Yo creo que sí va a haber peluches Que serán unos 4 peluches Máximo 5 peluches yo creo que hay en esa caja Solo espero que no venga puro papel de baño ¿Esto no pesa? Andy, es que esto no pesa Esto no pesa, a ver Vamos a abrir esta caja ¿Cómo que no pesa? A ver Porque ustedes saben que a mi me encanta Abrir cajas secretas y misteriosas Y obviamente teníamos que abrir esta caja Ay, tiene el mismo cuchillo que yo Vamos a abrir la caja y... ¿Qué? ¿Está vacía? ¿Qué? No te lo puedo creer ¿Cómo que está vacía? ¿Cómo que está vacía la caja? What the fuck? La estafaron Sabía que estaba vacía Porque cuando la cargué No pesaba nada Esta caja está vacía Me han troleado chicos Me han troleado Porque no trae nada Trolearon a Patofei ¿Verdad que vamos a grabar? No sé Esperen amigos No es cierto Es broma Yo dije, ah bueno Porque Chequen esto chicos Es la primera vez en este canal Que abriremos una caja muy especial Porque vean chicos Vean esto Vean esa caja Está súper chida Tiene la forma de la taza Taza de baño Oh my god amigos Tenemos una caja Súper especial De Skibdy Toilet Pero vean Tiene la forma de Skibdy Toilet Vean, vean Y está bien grande Está bien chida Chicos Esta caja Parece piñata Es la primera caja En este canal Que tiene la forma De bueno El personaje que vamos a abrir Así es amigos Si ustedes ya conocen Quien es Skibdy Toilet Son estos personajes Inodoro O taza de baño No sé como lo llamen Que se hicieron muy virales Y básicamente Sale en la cabeza Y hay batañas súper épicas Y yo sé que ustedes ya lo conocen Así que chicos Hashtag TV Man De abrir esta caja Está muy extraña amigos Está bien chida la caja No sé si cortarlo por aquí O cortarla por acá O darle de golpes Bueno Like por esta caja La verdad es que se merecen Muchísimos likes Esta caja Está increíble Aquí en México Aquí en México Esto parece una piñata Así que chicos Tenemos dos opciones O la rompemos a golpes O la rompemos a golpes A golpes No lo creo amigos No creo que se rompa No chicos No se va a romper Primero se rompe la mano Hacerlo No se corta Ande ya Deja más Esquivi Toilet Deja más Esquivi Toilet Chicos miren Acá atrás Tiene un agujero A lo mejor por aquí Hay que ir sacando las cosas Este está muy extraño Está muy chiquito ¿No? Vamos a sacar cosas ¿Qué es esto? A ver amigos Está saliendo Papel de baño Del Esquivi Toilet ¿Es en serio? Pues tendría lógica ¿No? Es una taza de baño ¿Qué puedes esperar De una taza de baño? Tú vas al baño Y obviamente Junto a la taza O ya depende Enfrente a un lado Izquierda a derecha No se Pero siempre está El papel de baño Así es que Va a venir puros rollos De papel de baño Quizá aromatizante Algo más Una bomba Para destapar el baño Tiene sentido Tiene sentido Porque bueno Es una taza de baño Y pues Pues está saliendo Papel de baño No me la creo chicos Lo bueno es que No está usado el papel Oye hay más What ¿Por qué? Vean chicos Salió papel de baño Vamos a meter Uh Sí Sí En efecto Hay cosas adentro Chicos Hay cosas adentro Lo va a sacar por su hoyito Es que no va a salir What the fuck No va a salir chicos Yo creo que Hay que agrandar esto A ver chicos Ya agrandamos esto Ahora sí Creo que por aquí Sí va a salir Todo lo que hay A ver Vamos a sacar esto primero Y What ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un cojín Oh Es el Skimini ¿Qué es esto amigos? Vamos a abrir esto Vamos a ver ¿Qué es esto? Ah No manches Es una camisa Es una playera Está bien chida Aquí está la cabeza Aquí está la taza de baño Y aquí dice Skibidi Toilet Chicos Oigan Está bastante genial Está bastante bonito el diseño Mira Yo se lo vi usar Bueno Se ve muy extraño Que salga a la calle Con una playera Que tiene una cabeza Y una taza de baño ¿Por qué no? Yo lo haría Yo saldría con esa playera De Skibidi Toilet Sin problema Solo quienes lo han visto Reconocerán en la calle Quien es este épico personaje Si la ven Se van a poner a dar de vueltas Con la cabeza Yo miré el gimnasio Con esa camisa O a una escena de gala O a grabar un video O a todas partes Miré con esa camisa De Skibidi Toilet ¿Por qué no? Me parece bastante bonita Me gustó mucho La vamos a dejar de este lado Encima del papel de baño A ver ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Es que Está interesante La caja está súper chida No ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Un Tibiman? No miras que hay un Tibiman A ver Estamos hablando de inodoros De tazas de baño Obviamente tenía que haber algo Que identifica una taza de baño Pero es que no creí que viniera En serio No me la creo chicos ¿Qué es? ¿Qué es? Amigos Tenemos Un papel de baño ¡Ah, qué bueno! Lo necesito No, no, no Secreta y misteriosa de Skibidi Toilet Andi Andi No puedo Quedo esto ¿Qué? ¿Qué hiciste con todo el papel? Pues ¿Qué fuiste a hacer? Se me cayó a la taza Hiciste Hiciste mucho Hiciste mucha popis Mucha popis No, ya Devolvame No, sí, sí ¿Qué? Ok amigos Vamos a dejar el papel de baño Que Andi me devolvió De este lado Yo pensé que había ganado Para ir al baño Sí, sí, trae algo más ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, yo sé qué es ¿Qué es esto? Es como un peluche Un peluche Un peluche de Skibidi Toilet Oh, no puede ser Speakerman Son los hombres bocinas, ¿no? Es el hombre bocina Está bien chido Bastante Bastante grande Vean, vean, vean Aquí está What the fuck Y ya chicos Es el hombre bocina Está bien chido Yo sabía que me tenía que salir Al menos un peluche Aquí en esta caja Está muy chido Yo quiero uno de esos El hombre bocina Tenemos aquí el papel de baño Vamos a meterlo aquí Al papel de baño No, miren El hombre bocina Ha sido atrapado Por un papel de baño No Se cayó Se cayó No puede ser A ver, ¿qué más hay? Vamos Sigue abriendo Quiero ver más Lo vamos a guardar Porque sí nos será Muy útil Así que vamos a dejarlo ¿Creen que salga TV Man? A mí me gustaría que saliera TV Man Y si sale TV Man Se lo voy a quitar Robamos un clavo Este lado Y bueno chicos Que me gustó mucho este peluche Y vean Está bastante bonito Está bastante bonito Aquí está su cabecita Bocina Aquí está su trajecito La corbata No podía faltar Y vean Está bastante Está chulo Está chulito ese Speakerman Me gustó Me gustó mucho 10 de 10 chicos Estoy muy feliz Porque tenemos Un peluche De esquivito Pero falta un peluche De esquivito ¿Por qué no? Vamos a ver si sale otro enemigo Vamos a sacar esto A ver Vamos a ver si sale algo Oh, espera Sí, acabo de sentir algo Sí, sí, sí Sí, espera Se atoró Se atoró con algo Espera Ahí está Ahí está ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién existe chicos? ¿Quién existe? ¿Es TV Man? Se me hace que es otro peluche ¿Quién? Es otro peluche A ver chicos Si ustedes ya reconocen quién es Déjenme en los comentarios En este momento chicos Puedo darme un comentario ¿Quién es? Ah, no manches Es el titán Pero ahora vamos a ver Si le atinaron Además chicos Es el titán Es el titán Es el titán Es el titán Ya saben chicos Ah, déjale like Me gusta Además que si le das like Y te suscribes en este momento Tendrás mucha suerte Esta semana Así que suscríbete Y dale like a este video Vamos a continuar A ver Ya saben Si quieren suerte esta semana Tienen que darle like Al video de Pato Y a este video también Chicos También Aquí está amigos Sí, es el titán A uno de los personajes Más icónicos De Skibidi Toilet La serie A ver chicos Le atinaron a quien ustedes pusieron Sí, yo la atiné Según yo Este es el titán Pero no sé chicos Sí, ese es tan Speakerman Creo que si es el titán Si no es el titán Pues ya me equivoqué Pero según yo es el titán Porque este es más poderoso Que este Así que chicos Díganme De estos dos ¿Cuál es su personaje favorito? Titán Speakerman Andy, ¿te igual te gusta? A mí me gusta más Este te gusta más Muy bien chicos Este le gusta más a Andy A mí en lo personal También me gusta más este Sí, está chido Está bien chido Pero bueno, de todas maneras ¿Qué pasaría si este y este se enfrentan? No, pero son amigos No, ellos son amigos Ellos no se pueden enfrentar Vamos a descubrirlo Batalla del titán Versus Speakerman Pelea, pelea, pelea Bueno, sí, sí podría De hecho, sí se podrían enfrentar En el capítulo cuarenta y tantos No me acuerdo Cuarenta y dos o cuarenta y tres Es cuando a Titán Speakerman Lo corrompe Se mueve corrupto Cuando se va del lado De los Skibit y Toalette Entonces, sí puede haber De hecho, creo que el Titán Speakerman Mató a muchos Speakerman Entonces, esto Sí se puede dar Y creo que en los próximos videos De Skibit y Toalette Se va a poner interesante Pronto estaremos reaccionando a ellos Venga, dale, dale Va a ganar el Titán Speakerman Ya, 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 ya Vamos a dejar ambos de este lado, chicos Vamos a dejarlos aquí Todo tranquilo Todo tranquilo Vamos a continuar abriendo la caja Secreta y misteriosa de Skibit y Toalette La verdad, no sé si todavía tenga algo más A ver Están asomando Hay más papel de baño Creo que sí hay algo más Ah, sí hay otro peluche Unos fritos What the fuck Estos fritos son la onda Pongan aquí abajo en los comentarios, chicos Si ustedes han probado esa botana Los fritos Es, creo que, exclusivo de México No tengo idea Pongan acá abajo en los comentarios Si a ustedes les gustan estos fritos de sal ¿Qué es esto? Bueno, es sal y limón No, no tengo idea Porque hay unas papitas dentro de Skibit y Toalette Pero me las voy a comer Me voy a comer una Muy rico Pero ¿por qué hay unas papas aquí adentro? Alguien me puede decir por qué Toma, Andy, toma Te mereces una ¿Sólo esto? Chicos, no tengo idea ¿Por qué apareció eso? Espiren, espiren ¿Qué es esto? Son dulces Son dulces ¿Por qué hay dulces, amigos? ¿Qué es esto? A ver, amigos de México Y, bueno, no sé si Latinoamérica También haya todo esto ¿Cuál es su botana favorita de acá? Bueno, es que también hay dulce No sé No sé Lo que a ustedes más les guste De aquí, por ejemplo, está el mamut La Tupsy Pop Y están las barritas Yo me quedo con las barritas Esas me gustan mucho Sí, sí, sí Las barritas Después el mamut y el último la Tupsy No sé mucho de comer dulces ¿Por qué? ¿Por qué hay dulces? Pero está interesante, ¿no? ¿Cómo es que en una caja misteriosa hay dulces? ¿Por qué hay dulces aquí? Ah, porque parece piñata No lo entiendo, chicos Porque parece piñata Pero bueno, tenemos paletitas Tenemos chocolatitos Y tenemos unas barritas Así que está bastante Bastante Está chévere, está cool Después de terminar de abrir todo esto Me ponga a comer Vamos a ver si encontramos algo más ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Esperen, oh, ¿qué es esto? Oh, what the fuck Esperen, no me digan qué es No me digan qué es Es el, es cámara Camaraman Sí, es cámara Camaraman Mira, mira, está genial, chicos Es una cámara Es una cámara O sea que, a ver Necesitamos que a fuerza nos salga Esquivito Sí, 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 tiene que haber una pelea Si no, ¿cómo se va a hacer esta guerra? A ver, aquí está el hombre cámara Y miren, chicos Aquí se le abre así No sé por qué, pero se abre Está bien chido Oh, y le agarras así Nos estamos grabando, chicos Estamos grabando con el hombre cámara Está bien chido El hombre GoPro Ok, chicos A ver, recapitulamos Tenemos al hombre cámara Tenemos aquí a este Y tenemos aquí al otro hombre bocina Me encanta Tenemos la playera Muchos dulces Y un papel de baño, chicos Me ha gustado muchísimo Hasta ahorita Estos peluchos Hasta este punto ¿Qué es lo que más les ha gustado? Yo creo que el papel de baño Ay, yo me quedo con Speakerman Titan Esperen, esperen ¿Qué? Más papel Obviamente Tiene que haber papel Ya encontré algo Ya encontré algo Ya encontré algo A ver, esperen Ahí está, ahí está Es blanco Es la taza de baño Es Esquivito No puede ser Pónganme en los comentarios En este momento ¿Quién creen que sea? Tienen 5 segundos Para darle like al video Para suscribirse Y para poner ¿Quién creen que sea? Este personaje Que vamos a abrir En este momento Chicos Vamos, vamos Abrelo 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 Vamos a sacarlo Vamos a ver ¿Quién es? Sí, sí, sí Es Esquivito Abrelo Esquivito Pero aplastado Parece un salami Me parece un salami De hecho Esquivito Aplastado Vean, vean A ver ¿Qué pasó aquí? Creo que hay que darle forma A ver Vamos a darle forma A este Esquivito Está muy raro Muy, muy raro A ver, chicos Este es el Esquivito Más raro Que he visto en toda mi vida Es el más raro A ver, chicos Está bien raro Qué feo Está este Esquivito Bueno, si lo ponemos en este hoyo Ahí está Muy bien Soluciones prácticas Tenemos a un Esquivito El gigante Y aquí tenemos A un Esquivito Un Esquivito A ver ¿Cuál te gusta más? El de la caja es el titán A ver, chicos ¿Cuál le gusta más? ¿El gigante o este? El de la caja Sí, sí El de la caja Ok, chicos Está bastante bonito Está bastante bonito Solo que, bueno No, no Como que no se puede Está muy raro La taza de baño está un poco rara Pero a ver ¿Lo podemos cerrar? Miren, amigos Aquí está, miren Aquí está el meme Amigos, tenemos aquí Al famoso Esquivitoide Está chilo Pero me gusta más el Esquivitoide No el Vean, vean Están bastante bonitos Están bastante bonitos De los cuatro, ¿cuál les gustó más? A mí, mi favorito fue este Definitivamente Sí, sí, sí Este fue mi favorito Pero bueno, amigos Todo esto es lo que salió De hecho, este El cámara El cámara mat Se parece a estos De plantas Contra zombies Y yo Se va a caja secreta Y misteriosa De Skiwi y Toilet Esto estuvo bastante interesante Está chida La caja está muy chida Para golpearlo Y ver si tiene dulces También aquí tenemos El peluche De Skiwi y Toilet Bastante Bastante raro Pero bastante creepy Aplastado Como ya me han llegado Muchos peluches Aplastado También tenemos a este Este de aquí Este de acá Nos llegaron algunos dulces Eso no tengo idea por qué Si ustedes me lo dicen En los comentarios Yo seré muy feliz También tenemos La playera La playera Está bien chida Esta definitivamente La voy a usar Y un papel de baño No podía faltar Chicos Porque bueno Eskiwi y Toilet Es un inodoro Así que un papel de baño Tiene todo el sentido del mundo Pero bueno amigos Hasta aquí dejamos este video Realmente espero les haya gustado Si les gustó Está super genial chicos Compartiendo el video Con todos sus amigos Si es la primera vez Que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Porque hacemos videos Todas las semanas Muchísimas gracias por todo Chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentes Y nos vemos En el siguiente En fin Chao Ahora le voy a dar un golpe Está muy Espero que les haya gustado Mucho este video Chicos Ya saben No olviden suscribirse A mi canal Y activar la campanita Para que Youtube Les notifique Cada vez que subo video Recuerden chicos Que yo soy Marito Y nos vemos En el siguiente video Game Over Con el siguiente vídeo Bien Ver